¡Suscríbete al canal! 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 Ahora voy, ahora voy, ahora voy No te preocupes, voy a ir Lévela Vertebras, huesos, 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 huesos Cuidado que este pega y explota Muy bueno este Eso es lo que pasa Fuera Vale Esto es donde llega, a la parte de abajo Y esa caída mortal Adios Vale, aquí ya he estado antes Por debajo me lleva la linternita Eso claro si, si me tiro aquí abajo ya no puedo subirme Pero voy a dar toda la vuelta Ay que picada Aquí me falta una linternita No me jodas tío No me ha dado tiempo y voy a tirar de baña Ay que capulla Ay que capulla Vale 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 Por arriba nada Venga Venga vamos, vamos, vamos Venga Venga vamos, vamos Venga vamos, vamos Venga 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 Tío Venga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha dado el cápula. Es cápula y dinerito. No sé cómo lo he dejado tonto orinado, pero lo he dejado tonto orinado. Venga, ya queda poco para subir de nivel, por favor, pues gastenme aquí. Vale, vamos, vámonos, vámonos. Guay, uno más y lo recuperamos. Creo. ¡Hostias! Se ha levantado. No me lo esperaba, tío. Estaba mirando la energía que me quedaba. No me lo esperaba, igual que dispara al cambio. Bueno, me da igual. Ya vamos aquí al lado. Vale, 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 vale. Vamos, 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 vamos. Buah, es que este arma gasta más, tío. Este arma gasta más, me quedo sin estamina ni nada. Pero, tío, es mejor. Lo voy a dejar. Qué manera de hacer el capullo, ¿no? Vale, venga, va. Un momento, aquí qué hay. Me estoy yendo para la derecha, para la izquierda sin saber que había la derecha. No había nada, ¿no? Joder. No había nada que ver. Heo. Quiero dejar. Uy, no había nada. Lo heo. 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 No, 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 no. Escapó, escapó Vale, eso no hay que soltarle Sí, se ha resuelto Venga, otra espada me ha dado Ostias, si se puede subir ahí Voy a subir eh Oh Jaja Bitwell diggers Vale Bueno Ataques Tampoco me va a hacer una Una maravilla Esto es igual, no? Bueno, lo voy a poner porque ya que me las ha dado para algo será Vale, es el lanzacabezas ¿Dónde estoy? Que a la derecha y a la izquierda Porque ya los dos lados Lo voy a explotar tú también Lo voy a explotar tú también Quédate la presión Joder puta Oh Creía que Se quedaban en el suelo Vale, esto quita 44 Este es mejor tío Este es mejor tío Es mucho más rápido Es mucho más rápido Que limpo chido Vale, no puedo subir No puedo subir todavía No puedo subir todavía Eso es atajo Vale, pues nada, seguimos por aquí ¿Por qué? No puedo subir todavía No puedo subir todavía Vaya No puedo subir todavía Para dar esta tendencia No puedo subir todavía No puedo hacer Una escrita en el intercente Bueno, tenemos una llave secreta Y tenemos una salida aquí a la derecha No hay más ¿Para qué es la llave secreta? Es que nada, parece como un rojo No se sabe claramente qué es lo que abre Pero parece fuerte y pesada Se puede usar frecuentemente Vale ¿Qué? Otra vez, pero se ha roto el suelo Otra vez se ha roto el suelo, tío Otra vez se ha roto el suelo, tío No hay nada No hay nada No hay nada por ahí no puedo subir y ya no puedo subir, ya una vez que he caído si se puede subir ¿dónde me lleva todo esto? no, te caes si se cae ¿dónde mira? si me deja la jaula ahí guau, qué cabrón ¿dónde vamos tío? aquí abajo que hay ah, el internito alcanza el internito alcanza el internito alcanza vale, y aquí abajo no tenemos voz aquí no, el voz de la zona debe estar cerca ya me falta una zona por ahí abajo por mirar vale, bueno, pero sé que se ve bastante claro me falta una zona oh, habemos voz aquí vale, ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? un momento, que tenemos un... un chisme de esto habilidad vale, 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 vale ¿Qué pasa? Vale Recupero las estamilas más rápido Scudlet ocarina Me cago en la madre ¿Qué es eso, tío? ¡Ah! Esto es para llevarlo allí Usarlo El monumento de las catacumbas Te llevará a un lugar desconocido Vale Y las notas Find a easy Vale Scudlet ocarina Go to the Scudlet Go to the Scudlet ocarina Lo tengo Habrá que ir luego allí ¿Y esto qué cojones es? Usar ¿Lo usamos? Espérate, espérate Voy a ver qué hay aquí Vale Vale, vamos a usarlo Ha sido todo un descubrimiento Me lo da aquí Y lo uso aquí Perfecto Gracias a todos los que nos vemos en el próximo video Gracias a todos los que nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.